El sábado 20 y el domingo 21 de febrero se realizó en el Club de Campo La Tapinta el Torneo de Tenis Verano 2016, actividad organizada por la Corporación Municipal del Deporte. El evento gratuito convocó a participantes no solo de la comuna, sino también de otros sectores como Santiago Centro, Maipú y Graneros. Tenemos una muy buena concurrencia, los chicos andan bastante bien, tenemos un nivel super alto y esperamos que se pueda seguir desarrollando esta actividad a lo largo del año. Igual ha sido una experiencia super bonita y es bonito vivir lo que es el tenis, que es un deporte caballero y eso es lo que a mí generalmente me gusta mucho. ¿Qué mensaje le entregarías tú a aquellos niños, por ejemplo, que les gustaría participar o practicar tenis? Que entrenen mucho y que nunca dejen de jugar este lindo deporte. El taller de tenis de la Corporación Municipal del Deporte cuenta con aproximadamente 30 alumnos, quienes se desempeñan en los niveles básico, intermedio y avanzado. Para más información puedes dirigirse a calle Baquedano 741.